Yo traigo salto No te vas a cubrir nada más Yo traigo salto Entra, entra, entra Se la pegue Si se la pegue ¿Que revivieron al otro? ¿Están aquí? ¿Saben lo que dan estos güeyes? Si ¿Podemos revivir al compa? Si Si Ya lo revivo ¿Voy a comprarlo? Si Ok, si creo que ya no hay nadie Para reabasecernos Gracias, gracias, gracias Voy a llegar a mi limpio Ya están aquí güey Nooo, vale Si, por atrás ¿No estábamos, Waldo? Por las escaleras No estábamos Están subidos por el otro lado No más A ver si está abajo Oh, wey Calda Calda Seamos Aguantemos 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 No te aseguro Hay silencio Marvón Amanes Un sol Un sol Un sol Un sol Derecha Tienes derecha Ese no es tu derecha B Y arriba de ti Ya lo viste No, tengo dos, tengo dos Es uno nada más Júrate B No Puta madre No te dio tiempo Ahí lo vieron, ahí lo vieron Métete a zona, métete a zona Ese güey está más panicheado que tú Tiene que salir, no, no, no Sigue apuntando hacia arriba Atrás de ti Buenísima güey Jajajajaja Igual lo trifos hasta el final Ya sé güey ¿Cuántos mataron? Trece güey, manté a compa No 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 pincho eso no me dejó curarme si se el montes es la que da el clima no no man no man no hice nada mataste al último ese güey contaba cabrón